Bueno amigos, en lo que llevamos de mes, en 16 días de mes han fallecido más de 16 compañeros en diferentes accidentes de tráfico. Solo ayer en Cataluña, ayer día 16, hoy es día 17, ayer día 16 fallecieron 3 compañeros en Cataluña en 3 accidentes diferentes. Advertir también de que en este periodo de tiempo llevamos más de 40 compañeros heridos. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas muy graves de seguridad y nuestras administraciones públicas al final no saben hacer bien su trabajo. No solo no saben hacer bien su trabajo, sino que la parte que dice la ley que tienen que hacer no la hacen. Bueno, nada, seguimos trabajando y os contaremos cosas. Se están preparando movilizaciones muy serias y que en breve tendréis información. Seguimos. 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 Seguimos.